El colista Compostela asusta al cazareño con este acercamiento en el 8. Instantes después, entra Palero y Ocaña remata a las manos de Pato. En esta ocasión, Palero intenta colocar y se le va a la valla. Pasado el cuarto de hora, tanto del Compost anulado por posición ilegal. Los zapatazos de los gallegos los detiene Vargas sin problemas. Pato también responde al remate de Arón. En la segunda parte, Valverde tiene la más clara. Pato está muy firme. El Compost no gana de milagro. Pero es difícil si Gote falla ocasiones como esta. O si Rubén Castro hace lo previsible solo ante Vargas. Cuando no puedes oye ganar, lo que no debes oye perder. Y más que un equipo, a lo mejor, porque está debajo de ti. Entonces, no estás satisfecho, lógicamente. Pero también hay que valorar que ellos nos han complicado mucho el partido. Que no lo han puesto muy difícil. El Compost evita un gol olímpico en el descuento. El cazareño no pierde en casa desde hace siete meses.